Hola mis niños y mis niñas listísimos del cole, ¿cómo estáis chicos? ¿Cómo lleváis la semana? Bien, ¿verdad? Hoy es jueves y os tengo una sorpresita preparada y es que viene una nueva figura geométrica. Sí, viene al cole, a la clase, a nuestro grupo y a nuestra casa una nueva forma geométrica. En clases ya teníamos pegadas todas las que habíamos aprendido, ¿verdad? Circulín, el círculo, cuadradín, cuadrado, rectángulo, el triángulo... Pero nos faltaba uno, ¿verdad? Que la señora tenía pegada y me preguntabais el nombre. Sí, ¿verdad? Pues antes de que venga vamos a cantar la canción para que venga la figura geométrica. Esa canción que cantábamos en el cole, ¿verdad? Que la estuvimos aprendiendo los últimos días. Y dice así, yo la canto y vosotros me repetís. Dice... Es momento de conocer, es momento de conocer, una forma vamos a ver. Una forma vamos a ver, tú la tienes que aprender, tú la tienes que aprender. Con las líneas vamos a hacer, con las líneas vamos a hacer... ¡Muy bien, chicos! Vamos a repetirla con más ganas, venga. Es momento de conocer, es momento de conocer, una forma vamos a ver, una forma vamos a ver. Tú la tienes que aprender, tú la tienes que aprender. Con las líneas vamos a hacer, con las líneas vamos a hacer... Pues la nueva que viene hoy es... Me voy a esconder... ¡Tachán! ¡Es el rombo! Fijaros, me he metido dentro del rombo, fuera del rombo, estoy dentro de un rombo. Mirad qué bonito es el rombo. ¿Verdad? Lo he hecho con pajitas. He puesto pajitas y le he metido dentro cuerda o elástico o hilo. Y se quedan así cuatro... ¡Ah! ¿Pero qué ocurre? Que si tiro del rombo, ahora es un cuadrado y ahora es un rombo. O sea que esta nueva figura, fijaros, tiene cuántos laditos tiene. Tiene uno, dos, tres y cuatro laditos. También tiene cuatro esquinitas. Una esquinita, dos, tres y cuatro. Igual que el cuadrado. Pero fijaros, el cuadrado estaba derechito, ¿verdad? Como una ventana y el rombo está así, en forma de punta. También se parece al triángulo, porque si le tapamos la parte de aquí... Fijaros, los triángulos como los tejados de la casita, las orejas de los gatos, ¿verdad? Pues el rombo. ¡Guau! ¡Cuántas ganas teníamos de ver al rombo! Fijaros, cuando hablábamos de círculos, de cuadrados y rectángulos, hay muchas cosas. En nuestro alrededor, que son círculos como los relojes, cuadrados como las ventanas, el rectángulo como las puertas, las mesas... Pero de rombo no hay tantas cosas. Fijaros, en nuestro alrededor no hay tantas figuras que tengan forma de rombo. Pero aún así, existe esta figura. Vamos a ver algunas cositas que pueden ser rombo. A ver, por ejemplo, yo tengo aquí... ¡Oh! Le he dado la vuelta. Aquí está nuestro rombo de color naranja. Mira qué cara más contenta. Está muy feliz de que nosotros, digamos su nombre, aprendamos y digamos el rombo. Y no le cambiemos el nombre y digamos cuadrado. No. Rectángulo no. Es un rombo. ¿Y qué cosas pueden tener forma de rombo? Pues fijaros, yo os he pintado algunos dibujitos que vais a reconocer y que tienen forma de rombo. Vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, el primero y el más fácil de todos es este. ¿Qué es, chicos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es una cometa. Mirad, la cometa es el dibujo de la silla y de la bandejita. ¿De quién? De Ainhoa, ¿verdad? Y si mirad, aquí está doblada. Pero si la pongo así, fijaros, ¿qué forma tiene? Claro que sí, es un rombo. Tiene cuatro esquinitas y cuatro laditos. Después se le cuelga una cuerda y lacitos para que vuele por el aire. Está hecha de papel, ¿verdad? Para que no pese y vuele. Pues las cometas siempre tienen forma de rombo. No hay cometas cuadradas ni cometas circulares porque no volarían. Tienen que tener forma de rombo. ¡Oh, qué bonito! Pues mira, ya sabemos una cosa de rombo. La cometa. Vamos a seguir. ¿Y esto qué es? A ver, los que sabéis leer, ¿qué tienen? Estas letras las podemos leer. La cese con la s. La ñe con la ña. Terminal lechero ñal. Señal. Una señal. Es una señal de tráfico que nos podemos encontrar por la calle. Y fijaros, ¿tiene forma de rombo? Sí, tiene forma de rombo. Tiene cuatro esquinitas y cuatro laditos. Esta señal nos dice que cerca hay un colegio, que cerca hay un paso de peatones y pasan gente, niños, papá y mamá, y que los coches tienen que mirar para los dos lados y ir a velocidad tranquila y despacito. Porque tenemos que pasar por la acera o cruzar. Cerca hay un cole o cerca hay un paso de peatones. O sea que esta señal tiene forma de rombo. Muy bien. A ver más cositas. A ver, a ver, a ver. Fijaros lo que tengo aquí. Tengo dos cosas. Vamos a mirar primero esto. ¿Sabéis esto lo que es? Es un juguete. Ahora se ha puesto de moda otra vez. Cuando yo era chica jugaba mucho. Y ahora se ha puesto de moda otra vez un trompo, una peonza. ¿Verdad? Que se coge de aquí, se le lía la cuerda. O simplemente con los dedos y empieza a dar vueltas. Y da un montón de vueltas con la punta de acero. Se queda de pie en el suelo. Y da vueltas sin parar. Hasta que llega un momento, plaf, y se cae. Y hay que cogerlo otra vez y le volvemos a dar vueltas. Pues mirad, su forma también es de triángulo y de rombo. Fijaros. Lado, 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 lado. Esquina, 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 esquina. A ver, vamos a comprobar si se parece. Sí, es más redondito. Pero es un rombo. ¿Y aquí al lado qué tenemos? Diréis, señor, ¿eso qué es? Pues es un pendiente para colgártelo. Bueno, me lo voy a colgar yo. Es un pendiente rojo. Que hay pendiente de todos los tipos. Pero este pendiente que hemos encontrado, tiene forma de rombo. Fijaros, es un rombo con otro rombo dentro y con otro rombo dentro. Y después te lo mete por el boquetito. Y estás guapísima con tu pendiente de rombo. Oye, qué chulo. Pendiente de rombo y el trompo de rombo. Y otra cosita más, porque es difícil encontrar rombo. Lo he dicho, ¿eh? Pero otra cosita que he encontrado en el fondo del mar. Ah, ¿cómo va a haber rombos en el fondo del mar? Pues sí, chicos. ¿Os acordáis una vez que os dije que había un pez redondo? ¿A que sí? Pero no se llamaba el pez redondo. ¿Cómo se llamaba? Ni el pez círculo. ¿Era el pez? El pez globo. ¿Os acordáis? Se llamaba pez globo porque era redondo y estaba como hinchado. Pues mira, chicos. En el fondo del mar he encontrado un pez con forma de rombo. Ah, sí, señor. Bueno, bueno. No es que sea igual, igual. Pero sí, sí que se parece. Fijaros, chicos. Ah, es un pez que tiene forma de rombo. Mirad. Ahora está tumbado, pero si lo doblo un poquito... Ah, sí, sí. Mira, ladito, 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 ladito. Esquina, 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 esquina. A ver si se parece. Sí, es un pez rombo. Fijaros. Y después también tiene una colita. Tiene su boca, sus ojos. Pero parece un pez rombo. Búscalo en la Wikipedia. Búscalo en YouTube porque hay pez con forma de rombo. Bueno, chicos, me ha encantado conocer al rombo. Vamos a recordar todas nuestras figuras que las tengo aquí. Bueno, bueno, bueno. Para que no se nos olviden. A ver, chicos. ¡Wow! Se cayó. A ver. El primero que vino al cole fue el círculo. Dando la vuelta por este camino. ¿Verdad? Vuelta viene, vuelta va. Dando vueltas y redondas. Después vino el cuadrado. Que aquí lo tenemos. El cuadrado. Tiene cuatro lados y yo ya lo sé contar. Uno, dos, tres, cuatro. Después vino, chicos, el triángulo. El triángulo. Fijaros. Un, dos, tres. Un triángulo. Yo veo. Un, dos, tres. En la casa de Manuel. Mirad. Qué bonito. Qué chiquito. Tenía forma de punta. Y después vino el rectángulo. Aquí lo tenemos alargado con forma de puerta. ¿Verdad? Los lados del rectángulo. Iguales dos lados. Dos largos y dos cortos. ¿Quién los cuenta mejor? Y después vamos a pegar el que nos faltaba. El rombo. Bueno, ya están aquí todos juntitos. ¿Verdad? Mirad cómo se mueve. Uuuu. Están aquí todos pegados. Vamos a decir algo que tengan forma geométrica de los que tenemos aquí. Por ejemplo. De círculo. El sol. Un reloj. Una galleta. ¿Verdad? De cuadrado. La ventana. Una mesa. Un cuento cuadrado. De rectángulo. La puerta. Una mesa. Una ventana larga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una alfombra. ¿Verdad? De triángulo dijimos un trozo de pizza. Sí. El tejado de una casa. Las orejas de un gatito. Alguna señal de tráfico. Muy bien. Y por último. El rombo. ¿Qué hemos dicho que hay? En forma de señal de tráfico. La cometa. El trompo. Un pendiente. Un diamante. Tiene forma de rombo. Bueno, chicos. Acordaros de todo. De toda la figura geométrica. Porque hoy vamos a hacer la ficha del rombo. Así que voy a buscar la ficha y volvemos. Bueno, y ahora vamos a buscar nuestro libro de la ardilla y la página 14. Mirad, chicos. En la página 14 tenemos aquí un bosque muy bonito, ¿verdad? Y han salido a jugar tres ardillas terrestres. Acordaros que estas son las que estaban siempre en la Tierra. No son ardillas rojas. Las ardillas terrestres, fijaros que tienen rayitas y demás. Están jugando con algo muy chulo. ¿Qué son? ¿Pelotas? No. ¿Qué son? ¿Patines? ¿Una bici? ¿Un puzzle? No, ¿verdad? Chicos, son cometas. Tienen cada uno una cometa, otra cometa y otra cometa. Pero nosotros que ya hemos aprendido la nueva figura geométrica que es el rombo. Pues Pelusa quiere que vayamos a decorar solo las cometas que tienen forma de rombo. Entonces yo miro y digo, a ver, esta primera ardillita, sigo su cuerda. Es un rombo, a ver, sí, lado, 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 esquina, 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 cuatro lados y cuatro esquinas. Esto es un rombo. Muy bien, lo vamos a decorar. Esta tiene otra, tiene aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. No, no, esto no es un rombo, chas, chas. Ahora la dejaremos sin decorar. Y la última ardillita terrestre tiene otra cometa, que es un rombo. Sí, chicos, hemos encontrado dos. Una y dos. Pues mirad, tenemos al final del libro estas pegatinas, las pegatinas de la ficha 14. Son tres tiritas amarillas, así como con cuadritos, las vamos a cortar. Esta vez no por la mitad, si vamos a cortar un corte, uno, dos, tres y cuatro. Me salen cuatro trocitos, ¿vale? Para tener muchos trocitos, para pegar en las cometas de rombo. Y ahora entonces empiezo a despegar y voy a ir pegándola en las cometas que tienen forma de rombo. ¡Qué bonita! Solamente hemos encontrado dos. Pues esta por aquí, otro trocito para la primera. ¡Qué chula! ¡Qué bonita! Como vuelan, como es primavera y hace mucho viento. Aquí tenemos nuestra primera cometa con pegatinas. Y ahora vamos a usar la otra para esta. Y volvemos a pegar aquí. ¿Vale? Otra por esta. Las voy a pegar de rayitas. Otra. Otra para arriba. Y me quedan unas poquitas más. Y sigo por aquí. Por aquí. ¡Wow! ¡Qué bonita! Y me queda otro trocito por aquí. Bueno, ya he acabado con mis pegatinas. Solamente había que pagarle pegatinas amarillas a las cometas de rombo. Esta y esta. Esta la tacháis. ¡Chas! ¡Chas! Porque no es una figura que hayamos aprendido hoy. No es el rombo. Y después, chicos, tenéis una ficha donde hay un montón de rombo que tenéis que hacer. Fijaros. En esa ficha de rombo, el rombo no tienes que siempre empezarlo por arriba. Siempre hacia abajo o por aquí. Podéis empezar en el punto que queráis. Para hacer un rombo podéis empezar, mira, aquí está el 1, 2, 3, 4 y al 1. Pero es que aquí, el 1 está aquí. Y digo, 1, 2, 3, 4. O sea, que para hacer la figura de un rombo puedo empezar en la esquinita que queráis. Fijaros en la ficha que tenemos vosotros y vamos a seguir los puntos. Lo voy a hacer de rojo para que se vea mejor. Me pongo en el 1 y digo, 1, 2, 3, 4. Y vuelvo al 1. Ya me ha salido un rombo. Ahora en el otro, no empiezo aquí, empiezo en este 1. Y digo, 1, 2, 3, 4. Y al 1 otra vez. ¿Lo ven? Me ha quedado los dos igual, los dos rombo, pero he empezado en una esquinita diferente. Los voy a borrar y voy a hacer uno grande y libre. ¿Vale? Os voy a hacer ahora los puntos. Uno arriba, otro abajo, a un lado y al otro lado. Y ahora los quiero unir, los voy a unir como quiera. Con el de arriba, chas, 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 chas. Habéis dicho, un rombo. Pero es que puedo hacerlo también. Empezando por abajo hago chas, chas. Y ahora hago la parte de arriba. Chas, chas. Otro rombo. Lo borro y digo, ahora quiero hacerlo de arriba. Primero hago un tejado, ¿vale? A ver. Un tejado como un triángulo y ahora le hago lo de abajo. ¿Verdad, chicos? O sea que el rombo se puede empezar. Uy, qué difícil. A ver, voy a hacerlo más derechito. Ahora. El rombo entonces tiene cuatro esquinas. Y podéis empezar así, 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 así. Podéis por aquí empezar. Para acá, para acá, para acá, para acá. Podéis empezar aquí y digo, arriba, a un lado, chas y chas. O podéis empezar por aquí y decimos, para acá, para acá, para acá, para acá. Cuántos rombo me han quedado, ¿verdad? O sea que el orden de la esquinita da igual, pero tiene que salir esta forma, ¿vale, chicos? Bueno, pues espero que hayáis aprendido el rombo muy bien, muy bien. Y que acordáis de las figuras que son el rombo. El rombo puede ser una cometa. El rombo puede ser una señal de tráfico. El rombo tiene una forma de trompo, de pendiente. Y el rombo también dijimos que en el fondo del mar había un pez que tiene forma de rombo, ¿verdad, chicos? No hay muchas cosas a nuestro alrededor que sean rombos, pero si es verdad que hemos encontrado alguna y cuando la veáis ya no la vayáis a confundir con círculo en el cuadrado. Va a decir, un rombo, eso es un rombo que yo lo he visto en mi libro. Así que con esta ficha y el rombo, ahora os voy a mandar una canción del rombo, chicos. Es muy divertida y es para bailar toda la familia. Así que os la mando. Un besito.